En nuestro país continúan los preparativos para el regreso presencial a las aulas. En la Ciudad de México, la Secretaría de Seguridad Ciudadana anunció un despliegue policíaco de más de 6.000 elementos en planteles y puntos estratégicos a partir del lunes. Los padres de familia, por su parte, están acudiendo a surtirse de uniformes y también de pruebas COVID que dicen se están solicitando en algunos planteles. Es información de Dafne Mora. Estoy emocionada porque ya regreso este lunes a clases. Padres de familia comenzaron la compra de uniformes escolares en el Mercado San Cosme de la Ciudad de México. Ya va a ingresar el 30 de agosto, ya van a empezar las clases presenciales porque ya es bastante tiempo que están sin tener clases. Aseguraron que además de la ropa y útiles, han tenido que acudir a consulta médica. Solamente respira profundo y no te me muevas. Ya que en algunas escuelas privadas, dicen, están solicitando la prueba COVID. Estela y Oscar acudieron este miércoles a realizarle a sus hijos dicha prueba. En la secundaria sí le pidieron la prueba COVID para mejor resultado, para estar más seguros, más bien los papás que están indecisos todavía. En la primaria todavía no, pero como ya hubo juntas con los directivos, la directora nos comentó que no estaba de más que la tuviéramos a la mano por cualquier cosa o por cualquier nuevo aviso de la SEP. Antes de llevar a mi niño, nos pidieron el comprobante de una prueba rápida o una PCR y ya se le hizo a mi hijo y sin problemas. Madres y padres dicen que en los planteles de sus hijos habrá horarios escalonados, sana distancia y filtros de salud. Nos dijeron que va a ir la mitad del grupo el lunes, la mitad del grupo el martes y van a ser 20, ahora sí que 20 niños el lunes, 20 niños el martes, pero ninguno se va a quedar sin clase en línea. O sea, los que no les toca ir el lunes van a tener que tomar la clase en línea el mismo lunes. Nos han pedido que traiga un kit, ella personal, que incluye cubrebocas, uno de repuesto y uno que use, el gel antibacterial, si tienen algún sanitizante también. Gracias.